¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos días ha ocurrido un fenómeno natural realmente espectacular, que normalmente habría escapado a nuestra conciencia, excepto quizá por alguna nota en el periódico y un par de fotografías fijas. Entonces, gracias a la magia del Internet es posible seguir en vivo este fenómeno, y me refiero a la erupción, a la nueva erupción en Islandia que está sucediendo en el suroeste de ese país. Islandia es un país 100% volcánico. Se encuentra en una de estas zonas de la Tierra en donde el vulcanismo es muy común. Y bueno, si usted nos ha hecho el favor de aceptar nuestras recomendaciones en redes sociales para buscar videos de lo que está sucediendo en Islandia, simplemente entre a YouTube, por ejemplo, y ponga Island Volcano Live y podrá usted encontrar varias ligas a emisiones en vivo de cámaras web que están apuntando al volcán, bueno, a la zona volcánica. Resulta que hace unos días apareció una grieta, una fisura, empezó a salir lava, se formó un pequeño volcán y hace poco más de un día apareció una grieta a un kilómetro de distancia y apareció otro volcán por allá. Las imágenes son realmente espectaculares, son muy bonitas. Y además de que se pueden apreciar con claridad en cualquier computadora, se pueden ver en alta resolución, si tiene la fortuna de contar con una televisión inteligente, pues las imágenes deben ser espectaculares porque hay imágenes en 4K y también hay televisores, perdón, imágenes de alta calidad en teléfono celular. El caso es que usted va a apreciar que la lava sale de manera suave y fluida. Y hay otros volcanes como el Popocatépetl o como otros volcanes que hay activos en este momento, el Merapi en Indonesia, el Sakurajima en Japón, etc., que cuando sufren una erupción mayor producen explosiones muy violentas. Están los casos todavía más dramáticos como el Monte Pinatubo. Busque usted los videos que hay del Monte Pinatubo. En YouTube algunos son verdaderamente escalofriantes. Y bueno, lo sucedió en 1883 cuando la isla de Krakatau, mal llamada Krakatoa, voló en pedazos y como consecuencia de eso se produjo un tsunami que en algunos puntos alcanzó casi los 100 metros de altura. Parece que el tsunami más grande registrado en el mar en tiempos históricos. Hubo una ola gigante de 500 metros en Alaska producida dentro de un valle cerrado por un deslizamiento de tierra, pero de esa platicaremos en otra ocasión. Bueno, el caso es que ¿por qué los volcanes pueden comportarse de esa manera tan diferente? ¿Por qué hay volcanes que explotan de manera brutal y hay volcanes que emiten lava de manera suave y continua por años? ¿Por qué algunas lavas son de color oscuro y otras son de color claro? Si usted se acerca a la zona general del popo, no lo haga más allá de los límites señalados por protección civil, por favor, no necesita hacerlo, va a encontrar que la roca que ha emitido el popo en el pasado es de un color claro, gris claro. Si usted se acerca a un libro de geología verá que se trata de una roca que se llama Andesita. ¿Por qué? Porque los primeros ejemplares de ese tipo de roca fueron descritos en rocas que se encuentran en la cordillera de los Andes. Si usted se acerca a la zona de la Universidad Nacional Autónoma de México, va a encontrar un campo muy grande de lava oscura, muy similar en textura y en color a la que está siendo emitida por el volcán que se encuentra en el valle de Geldíngadalur. En Islandia, que es el volcán que está activo ahorita y que le recomendamos que siga en internet. A ese tipo de lava se le llama basalto y es una lava de color oscuro. ¿Por qué un volcán con Andesita puede producir erupciones violentas, explosivas, y un volcán con basalto, que emite lava basáltica, puede producir una erupción suave que incluso invita, de manera a veces un tanto irresponsable, a la asistencia de turismo. Si usted ve los videos de los últimos días en Geldíngadalur, va a encontrar usted miles de personas alrededor de los campos de lava y algunos se acercan a pocos centímetros. Hay por allí un par de locos que han puesto, uno puso una sartén y le puso encima algunas salchichas por encima de una masa de lava que se estaba empezando a enfriar. Y hubo un momento cuando se distrajo que la lava empezó a comerse a la sartén y ya no la pudo sacar, no se pudo comer las salchichas. Hay gente que se ha acercado al punto de que puede tocar la lava que comienza a enfriarse. Una pésima idea, por cierto, porque la lava puede parecer fría en el exterior y se trata de una corteza muy delgada y abajo sigue fundida. Si usted trata de pisar ese lugar y se quiebra la corteza, acaba usted metiendo el pie en la lava y lo pierde por completo. Bueno, ¿por qué? Porque algunas lavas fluyen suavemente y otras no. Esto es consecuencia directa, y lo sabemos gracias a los trabajos realizados en las últimas cinco o seis décadas cuando menos, es consecuencia directa de uno de los hechos más extraordinarios que ha podido establecer la ciencia en su historia. La Tierra es una gota de roca fundida. El estado básico de la Tierra es líquido. Si usted tomara al azar un centímetro cúbico de nuestro planeta, lo más probable es que le salga una gota de lava fundida. La corteza de la Tierra es extraordinariamente delgada. Lo hemos comentado en otras ocasiones. En su parte más gruesa, la corteza, que está en algunas zonas continentales, la corteza puede tener casi 200 kilómetros de espesor en lugares muy raros. El espesor promedio de la corteza terrestre en la zona continental es de 40 kilómetros. En el fondo de los océanos, la corteza es mucho más delgada, entre cuatro o cinco kilómetros cuando mucho. La Tierra tiene 12.750 kilómetros de diámetro. El resto de la Tierra está a una temperatura brutal. Casi todo el cuerpo de la Tierra, el manto, está fundido. El centro de la Tierra está dividido en dos partes. La parte externa es líquida, está hecha de acero inoxidable líquido, de hierro y níquel principalmente, que son elementos fundamentales del acero inoxidable, y algunas otras cosillas más, algunos otros materiales muy densos. Uranio, torio, rhodio, plomo, oro, plata, elementos químicos densos. El núcleo interno de la Tierra está a una temperatura de 5.500 grados centígrados, que es la temperatura de la superficie del Sol, y está sólido por la presión espantosa a la que está sometido. La mayor parte de la Tierra, el cuerpo de la Tierra, el manto, está hecho esencialmente de roca basáltica. Si usted toma algo de roca que viene del manto de la Tierra y la enfría, verá que esa roca se pone de color oscuro. Y depende de qué parte del manto obtenga usted la roca, encontrará ligeras diferencias en su estructura química. En algunos puntos de la Tierra, la roca que estuvo, la masa de roca fundida que estuvo en contacto con el núcleo de la Tierra y que se calentó a una temperatura enorme, se volvió menos densa y comenzó a flotar hacia la superficie. Cualquier material, sea roca fundida, aire, agua, cuando se calienta, cuando un material fluido se calienta, se hace menos denso. Cuando la roca fundida de la Tierra a una temperatura de, no sé, mil, dos mil grados centígrados, una cosa así, se pone en contacto con el núcleo de la Tierra que está a una temperatura muy superior, que puede llegar a cinco mil quinientos grados centígrados, esa roca se hace menos densa que la roca del manto de alrededor y se forma una burbuja de magma especialmente caliente, vamos a ser precisos, magma es roca fundida, lava es un tipo de roca que puede estar sólida o no, se forma una masa de magma ultracaliente, menos denso que el magma promedio del manto y comienza a viajar hacia la superficie. Y ese viaje le puede tomar centenares de millones de años. Cuando esa burbuja de magma especialmente caliente choca contra la base de la corteza, la empieza a carcomer. Es una roca mucho más caliente que el manto normal. La temperatura normal del manto anda por allá de los ochocientos, novecientos mil grados centígrados, una cosa así, y esta burbuja puede tener una temperatura de mil doscientos grados centígrados, mil quinientos o más. Esa roca fundida más caliente de lo normal empieza a carcomer la base de los continentes. Además empieza a empujarla con una fuerza vastísima. La roca puede empezar a grietarse y por las grietas se mete esta lava a presión. Cuando llega a la superficie aparece un volcán de basalto como el que está apareciendo en el gentil Gadalur. O como el que apareció aquí en la Ciudad de México, el chitle, que descargó una gran cantidad de lava que fluía con facilidad y que formó el pedregal de San Ángel y la zona de la Universidad Nacional. Las rocas que forman, la lava que sale por la boca del popo, la andecita que sale por la boca del popo, tiene un origen diferente. La roca que formó a los continentes tiene una composición química diferente. Es una roca que tiene una concentración más o menos alta de silicio y más o menos alta de hierro. tiene varios elementos químicos muy peculiares, una mezcla muy peculiar de elementos químicos. Esta roca es de color más claro, se funde a una temperatura más baja como de 800 grados centígrados y cuando usted tiene dos planchas continentales que se están rozando, por ejemplo, la plancha que forma a nuestro país y las planchas que forman al fondo del Océano Pacífico, en la costa occidental de México, ahí están rozando estas placas, en las zonas de fricción se puede generar suficiente temperatura para que se derrita una parte de la roca que forma la corteza terrestre. Esa roca tiene una composición química diferente a la roca del manto. Cuando se funde la roca de la corteza terrestre se forma una lava más viscosa que a la hora de tratar de salir a la superficie por alguna grieta frecuentemente se bloquea. Es una lava muy viscosa que forma tapones, eso permite la acumulación de presión y eso permite las explosiones fuertes. Esta lava además tiene muchos gases disueltos. Cuando por fin esta lava llega a la superficie, a esta lava cargada con gas, a este magma cargado con gas, le pasa lo que un refresco cuando lo destapa. De pronto todo ese gas que estaba disuelto en la roca fundida bajo presión forma burbujitas de golpe y esto hace que la lava incremente mucho su volumen y esto produce una explosión muy violenta. Por eso los volcanes como el Popo sufren explosiones violentas. Usted puede darse una idea de qué es lo que puede producir una erupción violenta atendiendo a unos cuantos datos químicos. Las rocas basálticas, los geólogos le llaman rocas máficas porque son ricas en magnesio y hierro. El símbolo químico del hierro es FE. El magnesio y el hierro son elementos químicos relativamente densos y por eso los encuentra usted en el cuerpo mismo de la Tierra. El desarrollo generó estas diferencias. La Tierra originalmente era una masa de roca fundida y los materiales más densos comenzaron a irse hacia el centro. Los materiales menos densos, por ejemplo, los minerales ricos en silicio y aluminio, se quedaron en la superficie y formaron una nata que poco a poco comenzó a formar los continentes, una nata de roca que poco a poco forman los continentes. Por eso, los geólogos dicen que el continente está hecho de sial y que el manto está hecho de cima con ese. Sial son los símbolos químicos del silicio y el aluminio. Los minerales ricos en silicio y aluminio son poco densos. Y los minerales que pertenecen al cima tienen mucho silicio y mucho magnesio. Son elementos químicos más densos, son minerales más densos, perdón. Bueno, si usted estudia la composición de las lavas y se acuerda de esto que le dije, que la Tierra cuando se formó era una masa uniforme de roca fundida y comenzó a diferenciarse porque los materiales más densos se fueron mayormente hacia el centro de la Tierra, como el hierro, el níquel, etcétera, que dan residuos en la corteza que es lo que nosotros extraemos en minas para hacer las cosas de metal, usted puede empezar a entender de dónde viene una lava. La lava basáltica es rica en magnesio y en hierro. Por eso se dice que es una lava máfica. Las lavas que tienen un alto contenido de silicio y tienen muy poco hierro se les llama lavas félsicas. Estas lavas tienen mucho silicio, tienen poco magnesio, poco hierro y cuando estas lavas se endurecen se forman unos minerales especialmente ligeros, el cuarzo y el feldespato. Feldespato es una familia de minerales. cuando usted ve con lupa un trozo de granito ve unas cosas que parecen vidrio, eso es cuarzo, ve unas láminas muy delgaditas de mica, es otro tipo de mineral y hay un tercer mineral que se ve como blanco lechoso, eso es un feldespato, hay varios tipos de feldespatos diferentes. Bueno, si usted tiene una roca rica en feldespatos y la derrite se le forma una lava de color claro que es viscosa, forma carbones y además es una lava que con facilidad disuelve muchos gases. Las rocas de la corteza terrestre muchas veces incluyen rocas que se formaron a partir del aire, por ejemplo las rocas de carbonato. Si usted ve la corteza terrestre va a encontrar mucho granito que es una roca volcánica de origen volcánico y va a encontrar también una gran cantidad de rocas sedimentarias que se han ido formando a lo largo de millones de años por distintos fenómenos. Las rocas sedimentarias son ricas en carbonatos, es decir, en átomos de carbono y oxígeno. Cuando esas rocas se derriten los carbonatos se rompen, se forma bióxido de carbono, también se forman moléculas individuales de agua y también se forman otras sustancias gaseosas que se disuelven en la lava. Si esta lava que se formó a poca profundidad por el tallamiento entre rocas de la corteza terrestre que le describí hace rato, si esta lava cargada con gases llega a la superficie es fácil que produzca explosiones porque viene cargada con gas, como un refresco cuando lo destapa de golpe en un día caliente, en un día que hace mucho calor. Las otras rocas, las rocas fundidas que vienen de más adentro de la tierra, esas rocas tienen muy pocos materiales gaseosos, disueltos, por ejemplo, tienen poca agua y estas lavas tienden a ser muy fundidas. Lo que estamos viendo en este momento en Islandia es precisamente la salida de rocas que vienen de más abajo de la corteza terrestre, vienen del cuerpo mismo de la tierra, del manto. Son rocas que al endurecerse quedan de color oscuro, se puede ver en las imágenes y cuando esta roca sale a la superficie fluye inicialmente como agua, por eso puede cubrir grandes zonas. Muchas veces cuando uno aprende un poquito de ciencia, por ejemplo, un poquito de geología, puede disfrutar mucho más de los grandes fenómenos de la naturaleza. El ver una erupción volcánica en vivo a través del internet es por sí mismo algo interesante, poderoso, pero si usted empieza a aprender un poquito de geología empieza a aprender por ejemplo cuáles son las diferencias químicas entre los distintos tipos de lava y por qué algunas lavas pueden producir explosiones y otras no, eso le empieza a dar un mayor conocimiento de la dinámica misma de la tierra y la próxima vez que sale a carretera y ve un corte en la carretera usted empieza a aprender a distinguir las estructuras geológicas por ejemplo asociadas a los volcanes y puede usted empezar a leer en las paredes de roca la poderosa historia de la tierra es algo realmente bonito el aprender geología tiene de arranque ese bellísimo atractivo usted puede empezar a leer las rocas como si fueran las páginas de un libro que le cuentan la historia de un lugar una historia que a veces se arrastra por millones de años echele un vistazo a lo que está sucediendo en Islandia distraiga hace un momentito de las dificultades que estamos experimentando todos en este momento con un poco de ciencia explore visualmente lo que está sucediendo en Islandia y luego empiece a buscar en internet por ejemplo en la wikipedia es un buen punto de partida qué es qué es el basalto qué es la andesita cuántos tipos diferentes de lava existen y por qué algunas lavas son explosivas y otras no vea fotografías de los distintos tipos de rocas volcánicas y la próxima vez que salga a carretera o al campo sin perder de vista por dónde va usted manejando préstele un poquito de atención a lo que sucede a su alrededor la experiencia puede ser realmente maravillosa gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de los Ángeles Aranda y enriquegane gracias